Microsoft lleva una escalada salvaje absolutamente con esa inversión tan fuerte que hizo en OpenAI y la salida del copilot o copilot, como queráis, en definitiva esa herramienta de inteligencia artificial que ha incluido dentro de su office y que claramente ayuda a los desarrolladores de un modo hasta ahora inesperado. ¿Qué sucede? Toda esa subida no puede ser meteórica sin hacer nada. Teníamos esos 349,61 como resistencia que ha testeado dilatando una fuerte subida y lo normal es que ahora tenga una corrección porque es sano, porque es lógico y porque los inversores tienen que tomar beneficios cuando uno hace una inversión, espera retomar los costes de esa inversión, el principal de esa inversión más el beneficio y en este caso los beneficios son muy jugosos. Podemos estar hablando perfectamente, fíjate, desde principios de año de una subida nada más y nada menos que de un 67,74%. Por tanto, lo normal es que después de superar esos máximos relativos de 349,61 esa pequeña inercia haya dado con el título a una dilatación y que se recojan beneficios. Lo normal sería irnos a una zona de soporte para poder afianzar los precios actuales después de esa subida tan sumamente fuerte y a partir de ahí continuar subiendo, indudablemente.